Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy vamos a fabricar un mango para este guchillo que compré, bueno una hoja de guchillo porque la verdad es que la compré, es de una marca de albacete, es esta hoja, aquí lo que teníamos en el mango era paracor, venía hecho de paracor con esta fundita, vale 6 euros que me ha costado lo que es la hoja del guchillo, yo lo que es lo interesante es que quería tener la hoja para fabricar un mango americano, a medida, chulo, económico y a mejorar este guchillo, lo que es la hoja, porque bueno corta bien pero no es perfecta, es bastante ancha que es lo que me ha gustado para poder pegarle con los troncos y así cortar madera y demás cuando vea la montaña, así que he dicho bueno tiene posibilidades lo que es la hoja y vale económica, digo vamos a hacer la prueba y a ver que si consigo fabricarle un mango, la marca es de albacete pero cuando veis la fabricación de lo que es la hoja es de república checa, aunque la marca es de albacete, es albainox, es como todo, no está fabricado exactamente en España, ni en otro país pero bueno es comercializado en España, cuando lo compré pensaba que era español porque era una marca española, pero bueno esta hoja cuando veis la caja pues está fabricada en república checa, pero bueno ya que la tengo pues nada no podemos hacer otra cosa, así que lo que voy a hacer es como os digo, tengo la hoja y yo voy a fabricar el mango, era de paracol, yo quiero fabricar un mango de madera, de madera chula, algo guapo y que me sirva este guchillo a mejorarlo, sacarle más afilar lo que es la hoja también y demás, a mi lo que me interesaba es que aquí fuera ancho, que fuera un metal resistente y que tuviera solo la hoja, que es lo que no tengo aquí un horno para fabricar lo que es la hoja desde cero, así que me he tenido que buscar la vida y comprarme una y vamos ahora a mejorarla y a fabricar el mango como os digo, para fabricar el mango pues tengo este taco de madera que es madera de fresno, me la ha dado un amigo que es carpintero, es una madera muy resistente, me gusta mucho lo que es la beta, el dibujo de la beta, por eso he elegido esto, me había regalado, me había dado bastantes trozos con diferentes tipos de beta, que veis aquí, pues me había dado esta que es más blanco, es todo el mismo tipo de madera, tiene la beta parecida, solo que el color es diferente si os dais cuenta, la beta y el dibujo de la beta también, así que yo he elegido uno y sobre ese voy a trabajar, es la primera vez que voy a hacer esto, así que no sé lo que va a salir, no sé si va a salir guay o va a salir feo o va a ser una mierda, pero aquí lo importante es que nos divirtamos y yo voy a mostrar cómo voy a hacer, a lo mejor no es el mejor método, pero ya os digo, no soy un profesional y la primera vez que lo voy a hacer, pero haciendo las cosas se aprende, así que practicando no mejoramos y a mí me gusta mucho mejorar, así que vamos allá, vamos a fabricar el wichi. Me he cortado este taquito de madera y lo que he hecho es de donde está el apoyo, que sería ahí, y le he dejado un centímetro detrás, ok, lo que voy a hacer ahora es colocarlo encima y marcar más o menos lo que cubriría el guchillo, la idea es hacer un corte aquí que el guchillo entre dentro y luego trabajar el mango, si os dais cuenta no necesito tanto espesor, así que también lo voy a cortar en espesor para que me quede más o menos lo que sería mi mano y tener un buen agarre. Yo lo pego ahí arriba, más o menos, porque arriba creo, quiero limar poco, así que voy a ponerlo por ahí. A ver, por ahí teníamos todo esto, será mi mango del guchillo. Lo que voy a hacer ahora es cortarlo por la mitad, más o menos, un poquito menos de la mitad porque yo quiero que cuando coja mi guchillo sea por aquí. Así que dejo un centímetro por cada lado. Bueno, voy a dejarlo un poquito más porque luego siempre se puede limar y se puede rectificar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora la idea es, ya tengo los dos trozos, así que uno iría ahí y el otro iría encima, ok, pegado con epoxi. Pero claro, la parte de abajo queda un hueco, ¿veis? Yo quiero que la parte de arriba quede así, quede la parte de la hoja bien bollada. ¿Qué pasa? Aquí se me quedaría un hueco. Así que tengo que rebajarle a la madera para que entre dentro. Bueno, ahora ya encaja. Como veis ahí queda a ras, que es lo que me interesa a mí. Tengo que limarle un poquito más porque ahí se me ha ido. Pero bueno, es lo que me interesa que esté plano. Una vez tenemos la base del cuchillo, lo que voy a hacer es, he comprado una resina universal. Es una epoxi y son dos componentes, pega metal y madera y es lo que me han dicho que es lo que viene mejor para pegar este tipo de cosas. Así que vienen con diferentes cánulas, como veis, y luego es un bicomponente. Así que voy a dejar a un lado de la caja y lo que voy a hacer es echar en la parte de abajo, en la parte de arriba, pongo los dos taquitos de madera, ahí la cánula y luego simplemente quitar el taponcito de atrás y meter el aplitador. Y ahora lo que voy a hacer es, ya os digo, vamos a meter mucha cola por todos lados. Bueno, mucha resina. Voy a echar mucho para que se quede bien pegado. No quiero perder nunca el mango. Y volver a utilizarla. Ahí. Y ahora con los sargentos, voy a aplicarle presión. A ver, estas dos. Este me va a venir genial al pelo. Ahí quede bien compacta. No pasa nada, luego le daremos la forma del cuchillo del mango y así que no pasa nada. Voy a quitar la cánula para que no se seque. Esta cánula ya la podemos tirar, pero el pegamento, si le ponéis el tapón y dejáis esto, luego como tenemos más cánulas, podemos seguir utilizándolo. Se ha quedado bastante bien pegado. Como veis, aquí es donde se va a verse la parte del cuchillo, el metal, por detrás no se verá y por abajo tampoco están pegadas. Es lo que le he comido. Así que ahora lo voy, como veis, que no es igual de ancho de un lado que de otro y luego iré dándole forma, no sé si con las fresadoras o a mano. Vamos a ir viendo. Ya he dibujado aquí un poquito cómo quiero el cuchillo en la parte que no voy a fresar. Y vamos, voy a darle. ¡Vamos a mi party! ¡We're just getting started! ¡A life is a dream or a nightmare scarring! ¡Hand me a drink cause I think I'm going all in! ¡Get me a streak who can catch me when I'm falling! ¡Cover up my scars! ¡Flip the handlebars! ¡Crashing in my car! ¡Wake up in a bar! ¡I'll be a superstar! ¡Just on my avatar! ¡This world is so bizarre! ¡Empty out the reservoir! ¡Yeah! ¡I'm taking six shots! ¡Yeah, straight into the face! ¡And I wanna get lost! ¡I'm sick of this place! Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost and I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots all straight to the face La verdad es que ha quedado a mi gusto Al tamaño de mi mano Me coge bien Le he redondeado más aquí detrás Porque quedaba muy ancho y no me gustaba Y le he hecho más surco aquí para los dedos Para cogerlo bien ahí Dos dedos en el medio del surco y uno detrás Y el pequeño detrás Así cuando voy a cortar Pues queda bien Ahora lo que voy a hacer es lijarlo un poquito Con papel de lija 120 y luego 400 otra vez Y barnizarlo No sé si grabarlo y hacerle Ponerle mi nombre o algo Y personalizarlo No sé Ahora veis Ah y también Me falta Voy a afilar más lo que es la hoja Con el afilador de Vitorinox Y así a ver Que corte perfecto Para afilar las navajas y cuchillos Yo utilizo Esta piedra de Vitorinox Es un afilador de Vitorinox Y si veis En esta parte tiene Una piedra para afilar Redondeada Y del otro lado tiene Las dos piedrecitas No sé si veis ahí Tiene las dos piedrecitas Con la posición perfecta ya El ángulo perfecto para afilar Así que esto simplemente Para afilar lo que hacemos Es poner ahí Y hacemos pasadas Así Inclinamos un poco 45 grados Y vamos haciendo así Y si la hoja Tiene alguna imperfección Se la quita Normalmente Ya estaría afilado Corta más que antes Este papel es duro Papel de lija Corta bastante bien La hoja Mejor que antes Y ahora Pues vamos a darle color Para poner un aceite En lo que es la madera Para que Reluzca Y llame la atención Voy a utilizar Un aceite protector Para la madera Como veis Va viviendo el color Ya veis ahora Que cambia el color El aceite Mirad que bonita la madera La verdad Que queda bastante bien Bueno compañeros Pues hasta aquí el vídeo de hoy No ha quedado nada mal Lo que es el cuchillo Ahora la funda No es la mejor A ver si me fabrico Una funda también Pero veis Ha quedado Lo ha afilado El mango Ahora está Bien para mi mano Para poder cortar madera En sacar yesca Y demás Bien redondeado En la parte de arriba Que se ve el metal Como me gusta a mi Detrás no tiene nada Quizás le haga un agujerito Y le pongo una cuerdecita No lo sé O quizás lo grabe y todo Pero por ahora Se va a quedar así No está nada mal Era mi idea Fabricar un mango Si eso A lo mejor En un próximo vídeo Pues lo grabo Muestro como grabarlo Con la dreme Y lo demás Aunque es muy fácil A lo mejor le hago Un diseño particular Le hago un shot En el que muestro Como lo hago Pero por ahora Se queda así Espero que el vídeo os guste Que os haya Dado ideas Y nos vemos en otro vídeo Bricolaje Hasta luego